En la última ceremonia de graduación en la escuela le decía a los estudiantes que no confundieran determinación con ceguera. Determinación es tener un propósito, que está bien tenerlo y trabajar para conseguirlo, pero no hay que estar ciegos porque a lo mejor trabajando por conseguir eso descubres otras cosas más interesantes. Eso no quiere decir que cuando uno cambia de rumbo en un momento dado sea porque se equivocó y lo mismo que puedes tener una vocación inicial en un principio, siempre muy legítima, en mi caso fue estudiar ingeniería naval, pero siempre abierto, aunque por mucho que estés disfrutando eso, a lo mejor puedes en un momento distinto, con una edad diferente, con unas condiciones vitales diferentes, pues a lo mejor la vida te muestra otras oportunidades que antes no tenías. Yo me había quedado en la época de la carrera con las ganas de ir a estudiar a Estados Unidos, cosa que al terminar no pude hacer, y años después, siete años después de haber empezado a trabajar estando en una empresa diferente, ahí se me abrieron los ojos porque estuve trabajando con gente excepcional en lo intelectual y en lo humano, y muchos de ellos habían tenido antes un pasado en la industria y lo habían cambiado después por el ámbito docente. Y la verdad es que a mí me resultó muy bonito ver cómo esa gente que había tenido tanto éxito primero en su vida profesional se dedicaba después a enseñar a los demás. Y yo creo que ahí se me sembró la semilla que me llevó a pensar después, algún día quiero hacer lo mismo, y yo me alegro mucho de haber tenido esos momentos imprevistos. Podía comentar uno, el que había sido mi director de tesis en Estados Unidos, me pidió un favor. Le dije, por supuesto, antes de saber cuál era, le dije, lo que quieras. Me dijo, ojo, necesito que te vayas una semana a Noruega a dar una asignatura, pero lo que menos sabía es lo que iba a ocurrir después, y es que fui para una semana y me quedé ocho años. Así que si algo puedo decir a quien viene detrás es, disfruta lo que hagas y estate siempre abierto a lo que la vida te vaya mostrando para no cerrarte ninguna puerta. Algo que tiene muy especial la escuela y en general toda la universidad europea es la metodología, el enfoque. Como se podría decir, de muchas maneras, no deber levantar pesas a otro, se pone uno fuerte, pues igual, si quieres aprender no basta con que escuches al que sabe un montón, tienes tú que poner en práctica eso que te cuentan. Por eso, esa metodología de aprendizaje basada en proyectos es lo que hace especial a la escuela. Y con esta forma de enseñar, de explicar la teoría, ilustrarla con ejemplos y proponer retos al estudiante, ese proceso de aprendizaje no solo hace que el estudiante adquiera esos conocimientos, sino que desarrolla otras habilidades que son importantísimas y, sobre todo, aprende a pensar. Y en un mundo en el que la tecnología cambia tan rápido, muchas de las cosas que aprendamos hoy van a estar más o menos obsoletas en cinco, diez o quince años. Muchas de las cosas con las que yo trabajaba, por ejemplo, a principios de los ochenta, cuando empecé a trabajar, hoy cuando se lo contamos a los estudiantes, es que no lo han visto ni en películas, o sea, no saben ni de lo que le hablamos, de todo lo que evoluciona la tecnología. Pues decimos a los estudiantes que lo que importa es, aprende lo de hoy porque tienes que usarlo mañana, pero lo que de verdad te sirve mañana, pasado, al año siguiente y de por vida, es tu capacidad de pensar. Porque la vida te va a traer retos nuevos, tendrás tecnologías nuevas, tendrás que ir adquiriendo conocimientos nuevos, pero esa base, esa capacidad analítica, es la que te va a servir siempre como buen profesional. Y se pueden dar ejemplos, como el que voy a comentar ahora, estudiantes que trabajan en el diseño de un rover, pensemos en el Perseverance, que está ahora dando vueltas ahí en Marte, y se les propone por parte de unos profesores construir un prototipo, un demostrador de un vehículo que sea capaz de moverse de forma autónoma, pero con mucha iniciativa, los estudiantes han incorporado dos equipos excepcionales. Un sensor que lo que hace es hacer un mapeado en 360 grados, lógicamente el rover se va a mover en un entorno que sea desconocido, y ese sensor permite ver todo a su alrededor y registrar qué cosas hay. Pero después tienen otro que es una cámara, como una cámara ordinaria, a la que le han dotado de unos algoritmos de inteligencia artificial, redes neuronales, para procesar las imágenes. La cámara capta imágenes, pero no sabe lo que está viendo, pero esos algoritmos de inteligencia artificial sí procesan las imágenes y pueden reconocer qué hay en esa imagen que se ve. Y hace años tuvimos uno increíble también, el famoso año 2020, el año del COVID, que todos recordamos, cada uno sabe dónde nos pilló y cómo lo vivimos. Pues en aquel año, dos estudiantes de la escuela pilotaron un proyecto en el que, gracias a que tenemos otras facultades, como la de ciencias biomédicas y la salud, con acuerdos con muchos hospitales, pues se tuvo el acceso a muchas radiografías de tórax de pacientes y desarrollaron una aplicación de aprendizaje automático, de machine learning, del tipo que se llama aprendizaje supervisado, porque le enseñas al algoritmo, lo entrenas, enseñándole ejemplos, en este caso de estas radiografías sí correspondían a gente que había tenido COVID y estas otras no. Y generaron un algoritmo tan extraordinario que después, con una fiabilidad altísima, cuando se les mostraba la radiografía de tórax de un nuevo paciente que el algoritmo no había visto nunca, era capaz de predecir con muchísima fiabilidad si esa persona tenía COVID o no. Son desarrollos espectaculares hechos por estudiantes de la escuela. Lo mismo que la electricidad cambió la vida de la humanidad hace muchos años, o el acceso a internet también, pues la inteligencia artificial va a tener un impacto enorme. Lo que podemos esperar todos es, en principio, ser capaces de tener un mayor rendimiento profesional, porque como tenemos más medios a nuestro alcance, tareas que antes o no sabríamos hacer de todo bien o nos llevaría demasiado tiempo hacerlas, pues ahora, gracias a esos agentes virtuales o copilotos, como les llaman otros, pues esos agentes virtuales de inteligencia artificial nos van a dar una capacidad extraordinaria. Es como el que tiene una capacidad física determinada, ¿no? No puedes subir una caja de más de un cierto peso o una estantería y si lleváramos un exoesqueleto, pues podríamos subir el cuádruple de ese peso o lo que fuera, tendríamos una fortaleza física mucho mayor. Pues eso es lo que intelectualmente, con ese símil, nos aportan muchas herramientas de inteligencia artificial generativa. La capacidad de producir mucho más, aumentar nuestro rendimiento y ser capaces, en la misma unidad de tiempo, de generar muchas más cosas y de mayor contenido. Pero no todo el mundo necesita saber exactamente lo mismo. Aunque vamos a hablar de inteligencia artificial, si pensamos, por ejemplo, en un coche, pues la mayoría de nosotros conducimos y, sin embargo, muy, muy poca gente sabría explicar cuál es el proceso termodinámico que tiene lugar dentro del motor que hay debajo del capó. Para la mayoría ni lo sabemos, ni nos importa, sabemos conducir y ya está. Habrá personas que necesiten conocer cómo se diseñan esos algoritmos o cómo se entrenan, que sean los que conozcan el interior de esa caja negra, cómo tienen lugar esos procesos, pero para la gran mayoría lo único importante es saber que existen y cómo utilizarlos. Digamos que esa educación es un básico, igual que ya nadie se plantea. Pues hay que hablar inglés, por supuesto. Estarlo bastante familiarizado con lo que son estos agentes es necesario para cualquier profesional, porque va a ser una herramienta más que está a su disposición. Así que dentro de la escuela tenemos una enseñanza para todos que significa que sepas qué es la inteligencia artificial, qué puedo hacer por ti, qué precauciones hay que tener en su uso y luego programas específicos para los que quieren no ser solo usuarios, sino los desarrolladores de esas nuevas aplicaciones. Una de las cosas que más me llamó la atención en la primera ocasión que tuve estudiado en Estados Unidos fue cómo llaman allí a la ceremonia de graduación, que es commencement, es el comienzo. Cuando uno piensa que dices, pero si acabo de terminar, me acabo de graduar, esto es el final. Y simbólicamente le llaman así el comienzo, porque vienen a decir, ahora es cuando comienza tu vida profesional, que es una manera también de decir, nunca vives de las rentas, no puedes decir, ya he estudiado, he aprendido todo lo que necesito y con esto ya sigo adelante. Cuando uno piensa que ya lo sabe todo o que no necesita aprender más, pues pobre desgraciado, porque siempre sé mucho más lo que ignora que lo que sabe. Hay que estar abierto a aprender y eso significa muchas cosas. Significa a veces hacer algún curso formal cuando se pueda, pero otras muchas es leer, viajar sin duda es extraordinario, abre mucho los ojos, conocer otras culturas y a veces no tenemos esa oportunidad y sin embargo es el mundo el que viene a vernos, porque trabajamos en empresas donde por suerte hay gente de otras nacionalidades. Pues hay que ser un poco esponja y tratar de absorber en el buen sentido todo lo que la vida nos ofrezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!